Porque te levantaste después de caer a lo más profundo Porque no importó cuántas veces la gente se subió y se bajó del carro Porque tuvimos bajas y aún así luchamos Porque callaste bocas a pesar de que ya nos habías dado alegrías Y porque siempre dejarás todo en la cancha Arriba Perú Arriba Perú